de España, vía telefónica, el maestro en administración de negocios, ingeniero químico, Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Y bueno, pues hoy en la portada, por cierto, es muy relacionado a lo que vamos a platicar, lo que estamos platicando en este momento con el maestro Ramsés. Maestro, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Pemex enfrenta nuevas dificultades. ¿Nos puede decir cuáles son estas? Bueno, lo que estábamos escuchando en la mañana es lo de la parte de la calificación crediticia que le están dando ciertas certificadoras en cuanto para facilitar los préstamos que pueden tener Pemex en corto plazo. Pero esto más bien es en base a una percepción creo que un poquito errónea en cuanto al sentido de la deuda que se tiene del pago a los proveedores. Lo que hay que tener en cuenta es como cuando uno está en el buro de crédito, que a veces no te dan crédito porque tu estado crediticio tiene la percepción de que no estás pagando en tiempo. Lo que hay que ver en Pemex es todo lo que se debe ahorita actualmente cuando lo va a pagar a las empresas que han trabajado anteriormente en los servicios. Y lo otro, hay que ver que Pemex al mes de junio ya se gastó casi el 75% y lo que dicen es que hay que capitalizar a Pemex, sí, pero hay que tener mucho cuidado que capitalizar a Pemex no quiere decir que va a servir para la inversión en la operación de percoración o terminación de pozos o algunas plantas de mantenimiento o su incremento en otro tipo de inversión. La capitalización que están solicitando y la están recomendando es en función el pago de los proveedores y todas las deudas que tienen de pasivos de largo plazo. Ahora, ¿cómo está manejando esto el gobierno federal, maestro? Eso lo estamos viendo, por ejemplo, también, acuérdate que al país también le estaban comentando que si no pagaban la deuda que se tenía en base a los presupuestos, el déficit que tenemos que se genera en deuda, también el nivel crediticio del país va a bajar. Eso quiere indicar que el gobierno no va a tener dinero para poder darle a las empresas productivas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad y también Pemex. Entonces, lo que se tiene que acelerar con más rapidez es, por ejemplo, para Pemex los farmouts que se están realizando en la parte de exploración y extracción y las alianzas estratégicas en el sentido como, por ejemplo, las refinerías, el almacenamiento, la construcción de deductos o todo aquello que Pemex no tenga el dinero y la Comisión Federal de Electricidad igual. Ahora, ¿por qué se han presentado estas situaciones con Pemex? ¿Por qué sigue esta situación, maestro? Porque lo que sucede es que Pemex cada día ha incrementado sus dedos. Acuérdate que hay un flujo de efectivo, un gasto y todo lo que se relaciona mes por mes. Y acuérdate que Pemex proviene su dinero de inversión para mantener su operación y la producción que tiene viene de estas supuestos regresos que se le asigna como una inversión. Entonces, lo que ha sucedido es que Pemex no ha incrementado la producción, como lo hemos notado, ha bajado y no ha incrementado los refinados que se han realizado, por ejemplo, la gasolina. La gasolina ya ve que el mes pasado tuvimos casi el 77% del total de los combustibles que consumimos son importados. Entonces, esto quiere indicar que no está habiendo un flujo de efectivo para parte de Pemex, de sus ganancias, para pagar deuda, sino que se está utilizando simplemente para mantener la operación, la producción y un nivel de refinados que se tengan y de la facilidad que tenga Pemex. Bueno, pues muchas gracias por hacer estos comentarios, Maestro Ramsés Pechrazo. ¿Quiere usted comentar algo más? Sí, es muy importante que hay que tener en cuenta que en el 2017 no vamos a tener un incremento del precio del barril. Hoy lo vimos en la mañana que supuestamente el día anterior habían subido los precios del barril y ahorita con los indicadores que presentó de las reservas que tienen y el almacenamiento que tiene Estados Unidos está bajando. Es decir, que en el 2017 el precio del barril va a estar fluctuando entre 35 y 40 dólares el promedio anual. Entonces, no esperemos que haya un incremento de actividad en exploración y extracción. Lo que sí va a haber es un incremento en cuanto a mantenimiento de la producción y reparaciones de pocos. Que eso afecta mucho en las economías como por ejemplo de Tabasco, Campeche, Tamolipas y la parte de Veracruz, donde se va a ver un incremento en la parte de mantenimiento de la producción. Pues muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. ¿Dónde anda en este momento, Maestro? Aquí regresando de Tampico. Muy bien, pues aquí estamos a sus órdenes. Le mandamos un fuerte abrazo y le estaremos llamando la próxima semana para conocer más acerca de estos temas del petróleo. Bueno, que tenga un bonito día. Que tenga muy buena tarde. Hasta pronto. Gracias. Bueno, pues estos temas muy interesantes, muy importantes. Cada semana tenemos el comentario, por supuesto, del Máster Ramsés Pechrazo, especialista y consultor en temas de petróleo. Pemex se enfrenta a dificultades. Así viene en la portada del día de hoy otro rescate a Pemex Mudis. Comenta, el apoyo no debe venir del presupuesto. Viene en moneda en la página número 11. Además, caravanas llegan a la Ciudad de México para pedir la salida de Graco. Circulan 300 autobuses por calzada de Tlalpan con destino a gobernación. Bueno, pues es algo que tenemos ahí en Metrópolis, en la página número 15. Y finalmente, en la página número 3, Jorge Castañeda sugiere reforma política electoral antes del 2018, que no sea un sistema monopolizado por la partidocracia. Es lo que explica. Y si usted quiere ver la nota, está exactamente en la página número 13. Es donde usted puede darle un vistazo y, por supuesto, conocer más acerca de nosotros, informarse oportunamente aquí en el Punto Crítico. Ha sido un gusto el que nos acompañe el día de hoy. ¡Gracias!